Gracias por ver el video. Son personas que están muy comprometidas con su labor, que tienen mucha experiencia, que se manejan y trabajan a nivel internacional y conocen diferentes realidades y tratan de entender esos lazos y esos puentes de los que nosotros los bibliotecarios estamos acostumbrados y que siempre tratamos de hacer. Bueno, en principio la idea de estar acá reunidos era hablar un poquito. Con muchos de ellos tenemos trabajos en conjunto y después me voy a esprayar un poquito porque tengo que agradecer mucho tanto a James, a Alejandro, los trabajos que venimos haciendo en común. Pero quería saber y que les cuente un poquito a nuestros bibliotecarios argentinos básicamente el rol que cumplen con esos espacios de trabajo y cómo relacionan esos espacios, esas bibliotecas, con el trabajo de bibliotecas escolares. ¿Qué trabajos proponen? ¿Qué trabajos proponen? ¿Qué trabajos proponen? ¿Qué ustedes pueden ver para atender esos puentes con las bibliotecas escolares y con el sistema educativo de todos los países? Hola, muy buenos días todavía a cada uno y a cada uno. Muchas gracias por la invitación. 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 públicas. En muchos países, en la mayoría de países de hecho de nuestra región, hay sistemas de bibliotecas públicas muy consolidados y las bibliotecas escolares se han venido quedando rezagadas. Por esa razón, desde el CERNAL creamos varias estrategias, una de ellas es a la que Laura se refirió, que es el SILBI, que es el Sistema Iberoamericano de Redes Nacionales de Bibliotecas Públicas y Escolares. Y creamos unas formadas muy importantes que se llaman, muy a propósito, Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas Escolares y Públicas. Quisimos dejar a las públicas de segundas porque siempre están de primeras. Y no quiere decir que con esto yo he trabajado toda mi vida en bibliotecas, creando bibliotecas por todos los municipios de Colombia, pero ahora le tengo una deuda muy grande a las bibliotecas escolares y estamos empeñados con ese tema también. Estos espacios son propuestas dirigidas por un lado a impulsar políticas públicas dirigidas específicamente a las bibliotecas públicas. Nosotros desde el CERNAL hacemos un trabajo país por país con los Ministerios de Cultura y los Ministerios de Educación para que existan planes nacionales de lectura, escritura y bibliotecas. Y enfatizamos en bibliotecas porque hemos visto también maravillosos planes que en algunos casos se convierten en campañas de repartición de libros y de ahí no pasa. Y los planes como políticas públicas tienen que ser la primera estrategia que fortalezcan las infraestructuras educativas y culturales del país en los que los niños y jóvenes y todas las personas tienen acceso. Entonces no puede pensarse un país en donde haya un programa nacional de lectura o una estrategia nacional o un plan nacional o una política nacional y por otro lado los sistemas bibliotecarios. Eso es un matrimonio eterno, no se puede desesperar. Tiene que trabajarse en conjunto. Así como tiene que trabajarse en conjunto en torno a la biblioteca escolar de manera intersectorial e interinstitucional. Aquí y en todos los países es una enorme capacidad. Nosotros vemos el trabajo que hace la biblioteca de Congreso, por ejemplo, hay una cantidad de cosas maravillosas. Tenemos que aprender a trabajar de manera articulada y en llave, como decimos. Porque si eso no pasa entre quienes están liderando las políticas y están impulsando los programas a nivel nacional de manera estratégica, no podemos, no tenemos autoridad moral para pedirle a los bibliotecarios y a los referentes en lo local que por favor se articule, que por favor cuente con el plan, que por favor cuente con la biblioteca. Entonces, esto es un mensaje que yo no quiero sonar como regañó una mandona porque a veces me lo dicen. Sobre todo mi amigo Alejandro, que ha aprendido mucho de él en ese sentido. Pero sí es importante que estos espacios no son espacios para darnos palmaditas en la España. O sea, yo lo dije antes también. Estos son espacios en los que tenemos que sacudirnos y darnos cuenta. Ya sabemos lo lindo que estamos haciendo, pero es que para eso nos contratan. Para eso trabajamos y recibimos un salario, un sueldo, como se le diga acá. Nosotros lo que tenemos que pensar es, mi carajo, esto que me está diciendo Paula, mire que yo no lo estoy haciendo o no estaba cayendo en cuenta. Venga a ver por dónde empiezo y por dónde empiezo a transformar y a moverme de dónde estoy. Es un poco la tarea que nosotros tenemos desde el celular. Y el hecho de ser un organismo que está como monitoreando, como especie de observatorio en todos los países de la región, también nos permite eso, como poder poner en diálogo iniciativas de un lado y otro y poder decir, oiga, la región ha avanzado mucho, pero preocupémonos por lo que nos falta. En este momento hay una circunstancia muy preocupante que tiene que ver con las pérdidas de aprendizaje causadas por la pandemia. Es una realidad. Así no nos gusta, así son discursos del Partido Mundial, de la UNICEF, de la ONU, de la UNESCO, de la OEI, del CERLAN. Eso que nos están diciendo es una realidad. Los niños dejaron de aprender. Yo tengo tres hijos, mis hijos con 22 años dejaron de aprender. Aprendieron distinto, aprendieron menos, pero también aprendieron otras cosas. Y eso hay que capitalizarlo y hay que entenderlo. Y hay que entender cómo desde la biblioteca escolar, que está dentro de la escuela, no aparte, y la escuela es ese lugar en donde se configuran las emociones sobre el mundo, ¿qué es lo que yo como bibliotecario escolar tengo que hacer? Para formar a un sujeto, a un ciudadano, a una persona que está allí asistiendo como estudiante, pero que lo tengo que formar para la vida entera, para que sea un ciudadano activo, participativo, incluso desde la escuela. Entonces, digamos que con esto y con estas visiones y concepciones en mente, el CERLAN de manera permanente está trabajando en asistencia técnica, en convencer a los ministros que cambiaron al ministro, que luego viene el otro, entonces toca volver a empezar y decirle por qué es importante que su país tenga una política nacional de lectura. Y eso se traduce en una filosofía del país, en el marco de la educación, de calidad, de equidad, sea cual sea la bandera del gobierno, ¿cierto? Pero también porque es importante capacitar a los bibliotecarios y para eso también tenemos varios cursos en línea, gratuitos, que ustedes pueden tomar o también organizamos seminarios o charlas, hacemos publicaciones. Ahorita a las 10 de la mañana Yolanda Reyes está lanzando unas orientaciones sobre cómo crear espacios para la lectura con la primera infancia. Entonces hay un montón de cosas que no nos alcanzaría el día para contarles lo que hacemos, pero es importante que ustedes sigan al CERLAN. Estén permanentemente consultando la página porque allí está como el trabajo que permanentemente hacemos y a través de Laura, a través de Natalia, a través de Carola Martínez, a través de todas las personas, de Alejandro, con quienes nos comunicamos a diario y tenemos esta red tan fuerte de amigos, hacemos un montón de cosas y estrategias. Entonces cuenten con el CERLAN, que es un organismo que debe trabajar para ustedes. Para eso estamos en la región. Entonces cualquier solicitud, cualquier... ahí nos inventamos unos intercambios, unas pasantías con Laura, cualquier seminario, capacitación, que quieran que hagamos, adelante. Para eso estamos. Muchas gracias. Es así. O sea, si estamos acá en este momento hablando, porque venimos hablando hace un montón de tiempo y venimos trabajando y tratando de hacer cosas entre todos. Bueno, Alejandro, Alejandro Santa es el director de la Biblioteca Nacional del Congreso, el Congreso Nacional. Es nuestro representante por isla de la región, nuestro presidente. Y para nosotros es un aliado muy importante, para todo el mundo bibliotecario en el país es muy importante porque siempre tiene sus puertas abiertas, no solamente para ofrecer su infraestructura, sino también para escucharnos y para aconsejarnos. Él y todo su equipo de trabajo, por el que somos como parte, parte más del equipo de trabajo. Parte de esas acciones que habló Alejandro, como por ejemplo el tema de digitalizaciones para la Biblioteca Nacional de Maestros, es con el acompañamiento de la Biblioteca del Congreso. No solamente operativamente, sino también vamos a hacer una inversión para armarnos unos equipos y detrás de eso va a estar el asesoramiento de la Biblioteca del Congreso. Así que, Alejandro. Bueno, buen día a todos. Qué bueno estar acá. Hay una energía de gente que lee y eso llena el alma. No hay nada más mágico que leer. Nada. Es una cosa... Yo con mi esposa me conocí leyéndonos mutuamente. Y llevamos 30 años juntos. Y con mis hijos nos leemos mientras cocina, porque en mi casa cocino yo. Fue una lección. Ella ordena, yo cocino y nos leemos mutuamente. Es algo maravilloso. Yo escuchaba a Natalia y a Alejandro antes y les dieron muchas buenas noticias. Yo vengo escuchando hace años que la Biblioteca Escolar es el corazón de la escuela. ¿Y saben qué imagen me vino? No sé si escucharon que alguien tal legal le van a poner un marcapazos. Es un botón algo moderno. Pero, a ver, si no ponemos libros, el corazón se ve bien. No vamos a tener el corazón si no invertimos en libros. No podemos empezar en la escuela. Yo estoy acompañado hoy de una mesa que les puedo asegurar que son dos profesionales que hoy lideran la región. La lideran desde conocimientos de la fuerza de la energía. Son mujeres absolutamente potentes e insistentes. siempre me pasa que veo... vamos creciendo los hombres. Vamos bien, veo más maestros, es una alegría. Pero hay una energía muy potente acá. Quiero después contar un poco qué hacemos nosotros, pero me parece que quiero puntualizar dos o tres personas que están acá. Primero, Andrea Talamoni, que representa a la OI. La OI es una actividad que apoya mucho el proyecto de la lectura. Desde la concepción, la investigación, desde el financiamiento, que es muy importante. También quiero señalar y dejarles un saludo muy importante. Tenemos en nuestra región, en Argentina hoy, la presencia de la Presidenta de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, Bárbara Lison. Primera vez que viene a la región. Tiene que ver con que hoy la región está teniendo un protagonismo que nunca tuvo. Estamos sentados a la mesa de las grandes decisiones. Pero ayer yo decía, en un encuentro, en un seminario, teníamos que también demostrar para qué queríamos estar sentados ahí. Tengo como los chicos que insisten, insisten. Cuando le preguntás qué querés, no saben. Bueno, nosotros tenemos que demostrar también para qué queremos sentarnos en las mesas de decisiones. Y en esto, ustedes muchas veces me preguntan, ¿qué hace una biblioteca en el Congreso haciendo planes de promoción de la lectura? Qué buena pregunta. Nosotros por decisión y por convicción creemos en las bibliotecas, en los bibliotecarios y en las sociedades en las cuales están inmanzas. profundamente. Porque entendimos, desde hace muchos años, yo tengo 39 años en mi biblioteca, un montón, un montón. Y hace 13 que me toca dirigir. Somos un gran equipo de trabajo. Somos un gran equipo de trabajo. Nada se puede hacer en soledad. Todo lo que se hace en el Congreso es el fruto del trabajo de cada uno de mis compañeros. Pero sí, como decía Laura, y esto lo resalto, estamos absolutamente abiertos a toda la comunidad bibliotecaria y a la sociedad. Porque creemos que es la manera. Y lo decía Natalia también. Nosotros somos el Estado. Somos el Estado. Somos quienes representamos el Estado. Y en eso de por qué lo hacemos es porque estamos convencidos, porque creemos que es la manera de cambiar las cosas. Por eso estamos en el tren sanitario, llevando a poblaciones sumamente humildes y entregamos tecnología de punta, que son los libros. Hoy les traje unos regalos a... Pero cuando uno viene al cumpleaños de los amigos, siempre quiere llevar algún regalo. Pero yo traje unos libros, pero me parece que era el regalo más apropiado. Por eso tenemos un bibliomóvil que recorre el país, que ustedes lo van a poder ver acá en nuestra stand, que lleva más de 500.000 kilómetros. Y ahora estamos navegando con todo el equipo de Matei, que está por ahí, nuestra compañera, que es la responsable de la sala infantil y el equipo, un programa muy interesante que va a ser Biblioteca Sandariegas, donde vamos a entregar a las escuelas libros para que puedan trabajar temas determinados y cuando vengan a nuestra biblioteca desarrollar los temas. Tenemos una infinidad de colegios que vienen a la biblioteca. También los invito, casi que es sencillo, que es la gente. Vean nuestra página, hay un montón de programas de promoción y lectura, hay un montón de capacitaciones que están subidas a la página. Y también los invito, ustedes saben que, y lo saben mucho Natalia, que el año pasado se cerró la editorial SM, donde, como pasa en todas partes del mundo, las editoriales, para que no ir un mercado y no romper el mercado editorial, pasan a la huase de los libros. Y casi estuvimos a punto de perder casi 180.000 libros. Esos libros los pudimos rescatar, porque hubo una buena predisposición de los autores que recibieron los derechos, junto con la ODI, con la IFLA, hicimos un proyecto y hoy estamos repartiendo esos libros. Quienes tengan un proyecto de una biblioteca y quieran que esa biblioteca tenga libros, por favor ingresen a nuestra página y solicitenlos. Nuestro compromiso es entregarlo a bibliotecas que no tengan la posibilidad de la compra, que tengan un proyecto de una biblioteca. Así que los invito a que se suman a este proyecto. Y hay un montón más de cosas que después... Hay una cosa que me gustaría contarles, que me parece que es muy buena. Acá está nuestra amiga Carán, de la imprenta de Ciegos, un proyecto nacional de Braille, de la iglesia. Si esto no lo digo mal, ¿eh? Cuando uno quiere, por aquí. Y el libro adelante. Siempre repito y lo vendo, es un lugar, conozcanlo, es maravilloso. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Tiflorexos, que se ha anexado a la biblioteca, en la posibilidad de... Estamos editando los libros manuales escolares para que sean accesibles a los chicos ciegos o con dificultades de edición. Así que... Lo que necesite es lo que crea esta biblioteca, que nuestro equipo de trabajo puede colaborar. Con mucho gusto. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Creo que fue muy rico para todos nosotros poder conocer un poco las acciones y los trabajos. Con Jamie tenemos algunas cosas que después, por el tiempo, van a ir enterándose. Estamos ahí en el proyecto de un intercambio de pasantía. Probablemente algún bibliotecario argentino va a poder viajar a Colombia, hacer una experiencia y conocer bibliotecas escolares de Colombia. El año pasado vino un bibliotecario colombiano que estuvo conociendo nuestro sistema. Así que esa es una de las buenas noticias. Y que algo también para recuperar de lo que decía Natalia, que con mucho esfuerzo, desde el Ministerio, estamos trabajando y apoyando esto de que los libros lleguen, que lleguen a los chicos. Y pedimos, les pedimos a ustedes ese acompañamiento. Estos dos últimos años, los libros significaron libros en mano para los chicos. Anteriormente las políticas fueron directamente a las bibliotecas. Así que lo que les pedimos es que en esta política acompañar al chico y a su libro. Y a que formen sus bibliotecas en sus casas. Quizás en principio es con el manual y con dos libros de textos infantiles. Pero eso es importante. Y además, acompañar de la forma que nosotros sabemos, a través de la mediación lectora. Acá tienen un montón de recursos, tienen un montón de posibilidades y acompañamientos para eso. Les agradezco mucho. Gracias.